Más de 1.500 familias dedicadas a la ganadería y agricultura del distrito de Chongo Salto, provincia de Huancayo, se ven afectadas al no contar con los canales de riego y represa de vidas, provocando escasez de agua en los cultivos, no logrando aprovechar el recurso hídrico de las cuatro lagunas de la parte alta del Valle del Canipaco. En primer lugar estamos pidiendo en este lugar de lo que estamos en la represa de Mancoctana, estamos pidiendo a las instituciones públicas y privadas para que nos puedan apoyar para poder mejorar esta represa que fue en primer momento construido por la mina Cercapuquio, lo cual está abandonado ya por muchos años y queremos mejorarlo en toda su capacidad hídrica para que todas estas aguas se reviertan hacia la meseta de Ullapata. Como se aprecia en imágenes, algunas canaletas fueron cubiertas por rocas, otras no tienen acceso a la laguna y existe relave en los alrededores de las lagunas. El congresista Israel Lazo y el alcalde del distrito de Chongo Salto denunciaron las operaciones que realizó la minera Cercapuquio y esta aún sigue contaminando uno de los afluentes del Valle del Canipaco. Lagunas que beneficiarían si serían llevados por el canal 400 por un trayecto de más o menos 18 kilómetros. Estamos visitando a esta zona altina de Chongo Salto para poder visitar a estas cuatro lagunas que se requiere del trabajo de financiamiento hídrico para poder beneficiar a los agricultores en esta zona. Existe una planicia aquí en Chongo Sbajo llamada Ullapata de más de 700 hectáreas que necesitan de esta reserva hídrica que existe. Cuatro lagunas que necesitan la intervención del Estado de manera urgente para poder evitar el desplombramiento de todo este sector que ante la desidia, el abandono del Ejecutivo hoy día los jóvenes están emigrando hacia la capital en busca de nuevos horizontes por falta de la intervención del Estado en agricultura en esta zona. La inspección se realizó a las lagunas San Jorge, Manca Cutana, Mampa Cancha y Balsacocha con el objetivo de evaluar y poner en marcha proyectos hídricos en mejora de la agricultura y ganadería en más de 700 áreas de la meseta de Ullapata.